Antonino Parisi Fernández Muy buenas noches, bienvenidos a Los Parisi El Poder de la Gente Hola, buenas noches Por fin lo logré ¿Lo logró? Sí, mandé a Franco Claudita Lo mandé con un ticket Después le dije que era otro horario de la vuelta Así que perdió el vuelo Ese es el hermano mayor Está en Antofagasta Está dictando clases para el MBA Del IED Así que volverá en unos meses más Mañana está regresa Tenemos muchas, muchas noticias Claudita Buenas noches Claudita Y además tenemos una extraordinaria invitada La señora Carolina Goich Ella es senadora Por Punta Arenas Diputada, pero debería ser senadora De la democracia cristiana Oye, muchas buenas noticias tenemos Claudita Hay varias Miremos los mercados ¿Qué pasó primero Antonino? Porque estallaron al alza Se puede decir así ¿Qué pasó la fusión de los bancos griegos? Lo que dijo Bernanke el viernes ¿Cuál es el efecto de hoy? ¿Te has dado cuenta que algunas veces Te dicen Anda y cómprate un paraguas Y cuando te compras el paraguas Ya dejó de llover? Bueno, lo que pasó Lo que está pasando Desde el viernes pasado Es que está dejando llover Y mucha gente Está sacando sus paraguas La crisis que tanto se está anunciando Nos está dando la razón No hay tal crisis Menos en Chile En Chile no va a haber crisis El precio del cobre está de nuevo Sobre los 4 dólares 11 centavos Y eso que la bolsa de metales de Londres Hoy día fue feriado Así que mañana va a haber otra subida más En el cobre Así que crisis en Chile No hay Lo que hay Es que no hay distribución de la riqueza Hay mucha riqueza Y va a haber mucha riqueza Los mercados se van a recuperar en Estados Unidos Se están recuperando un poquitito En Europa Pero Pero En Chile No hubo crisis Pero no va a llegar la plata a la gente Hasta que Hasta que se hagan algunos cambios Son poquitos los cambios que hay que hacer Pero Pero no les va a llegar a la gente Pero no importa Los señores miembros del Congreso Especialmente El grupo De la democracia cristiana Con su presidente Fuad Chaín Y aquí tenemos hoy día De invitar a la señora Carolina Coix También Que forma parte del partido Demócrata cristiano Más Uno de los líderes De la UDI El ministro Y ex senador Longueira Parece que van a lograr Algunos cambios más ¿Qué me faltó nombrar Claudita? Son varios los que están El senador Al senador Tuma Claro El senador Tuma también También va con la tasa máxima convencional También nos apoyó Y nos dijo La señora diputada Cristin María Ingelica Cristin ¿Quién? María Ingelica Cristi También Y el señor Senador Saldívar También Que estaba presidente De la Comisión de Hacienda Bueno, deja contarte una cosa Claudita Mira Hoy día El índice este Maravilloso Dow Jones Por el nombre De Carlitos Dow Y Eduardito Jones Hoy día subió Sobre un 2% Esto es tremendamente importante Imagínense Imagínense Claudita Que en Nueva York Y en parte importante Estados Unidos La costa La costa Este Estaban con Irene Un huracán A pesar del huracán A pesar del huracán La bolsa Nueva York Subió más de un 2% Cuando una bolsa Sube más de un 2% Entra en periodo de euforia Si ya media irracional Compran caro generalmente Cuando las bolsas Caen más de un 2% Entran en pánico Bueno Hoy día tocó La cara alegre De todo esto El petróleo Sigue barato Pero aquí en Chile ¿Qué va a pasar Claudita? Hoy el jueves Hay una proyección de alza 7 el 10 El 14 Las bencinas Hay que ser Como este señor Hay que ser Del presidente Creo que del presidente De la Cámara de Comercio Hay que ser muy Gil El señor Gil Hay que ser Mira Lo que está pasando En la bolsa de Nueva York A la alza Más de un 2% Un 2,26% Nosotros si ustedes Revisan el programa Del día viernes Y todas las semanas pasadas Estamos diciendo Que ya se estaba terminando Esta baja Empezó un periodo horizontal Pero ahora Ya estamos Casi, casi, casi Hay que empezar a comprar Ya algunos papeles O algunos ICHES O ETF Que son como fondos mutuos Que se venden como acciones A los que les gusta Especular en la bolsa Norteamericana Yo encuentro interesante Comprar Unos ETF O unos fondos mutuos Que son apalancados Es decir Que cuando suben Suben el doble De todos O cuando bajan Bajan el doble Pero como hay una tendencia Alcista Hay que Yo estoy pensando Poner algunas fichas Invertir un poco En estos ETF De doble apalancamiento Y otra cosa interesante Que el precio del oro Bajó un poquitito Casi nada Pero bajó Eso significa Que la confianza Se mantiene constante Habíamos visto Que las sesiones De pánico De la semana pasada El oro Batió Récord y récord Así es Veamos un poquito Europa Porque este otro Indicador Interesante Alemania Cuando Alemania Tiembla Es mejor preocuparse Pero miren Como está Alemania Subiendo un 2, El DAX Es el índice De la bolsa alemana El DAX Subió un 2,39% Hoy día Ellos cierran la bolsa Muy tempranito Por la diferencia de horario Y el CAC francés La segunda economía Más importante Probablemente en Europa Es Francia Son como los alemanes Pero son muy trabajadores Pero los alemanes Son líderes En muchas industrias Especialmente la química Y muchos adelantos Adelantos En energías renovables Son una bala Los alemanes Veamos Veamos un poquito Asia también Para que veamos Como cerró Aunque Asia estaba todavía Siguiendo lo que estaba pasando El día viernes Solo se ve el Nikkei Ya nos están mostrando Lo que pasó ayer Del Hansen Que es Hong Kong Pero también Cerró la alza Hong Kong Pero el Nikkei cerró Con algunas variaciones Estuvo fluctuando un poco Pero cerró la alza 1,37% Veamos Señor director Por favor La tendencia Que está teniendo El índice Dow Jones Miren por favor Estos son los últimos Cinco días Del Dow Jones Cuando se está anunciando Aquí en Chile Yo hablaba Con Yo me refería A una ministra brillante Que tiene el gobierno La ministra Matei Ex sanadora Brillante Que quería Con mucha gente Ministra del trabajo Ella hablaba De que estaba preocupada Por una recesión mundial Nosotros no vemos Una recesión En el corto plazo Quizá el próximo año Pero ahora no hay Y a Chile No la va a pegar Pero cosas Opiniones Ella sigue siendo brillante Pero si nosotros Vemos este gráfico Nosotros vemos que El mercado Norteamericano Se está Tiene una tendencia Alcista clara Esto es como Las nubes del tiempo Ustedes pueden ver Como los cirrus Y los Los cúmulos Se acercan Bueno El mercado Tiene una tendencia Alcista Así que probablemente Ya hay que empezar A comprar Veamos el caso chileno Esta es la última semana Entonces Negativa Si mira Mañana debería caer Y después debería Seguir fluctuando Para arriba Y ya vamos Alcanzando posiciones Ya está más interesante Mira de nuevo El IPSA 4214 Hay que estar comprado Por lo menos Tienen un 20% Hay que sacar La plata Que habíamos anunciado Que había que tenerla En el Colchon Bank Bueno Ahora de nuevo A comprar barato Y así Y luego vender caro Antonino Veamos un poquito El dólar Señor director Ahí está 465 Nosotros lo venimos Adelantando Por favor Estados Unidos Necesita Necesita Levantar su economía El gobierno norteamericano Necesita Levantar la economía Vienen elecciones El próximo año Están imprimiendo Dólares Como humano En la cabeza Hay nuevo experto Laboral Nombrado por El presidente De Estados Unidos A propósito Que llegue a la Casa Blanca El mejor experto Que tienen Y la mejor estrategia Quizás la única estrategia Que tengan Que tienen Estados Unidos Es imprimir billetes Imprimir billetes Imprimir dólares Así que la presión La presión del dólar Es a la baja Es decir Va a salir Como dice Franco Más barato Ir a veranear A Miami Que a Yo-Yo Así que Mejor ir A Disney Que a Fantasilandia Oye 465 Quieren Quieren El señor Sallé Don Álvaro Sallé Exdecano De la Chile Probablemente Va a comprar Y la tirar Para arriba Pero primero Tiene que quebrar Porque está A lo mejor Nos equivocamos A lo mejor Nos equivocamos Así que La economía mundial Y la economía Chilena Todos los indicadores Están tremendamente buenos Recordemos nuestro Twitter Arroba Los Parisi Vía X Donde